de participar en este proceso y doy un paso al frente porque estoy plenamente seguro que esta decisión que habrá de tomarse es producto de las encuestas si su servidor no es el electo, si su servidor no es el próximo candidato a diputado federal por nuestro partido por Morena, seguiré y seguiremos trabajando con la cuarta transformación porque la cuarta transformación no es una búsqueda de poderes o de espacios públicos que cuando ya está uno en funciones se le olvida a uno su trabajo.